Es un club que siempre se ha mostrado solidario y una vez más el tripero viene, pone el brazo, pone todo ese compromiso y celebra su aniversario donando sangre. Cuando uno va a donar sangre tiene que estar bien, sobre todo en esta época que suelen aparecer las alergias, los estados gripales, para donar sangre es fundamental sentirnos bien. Por supuesto desayunar, la gente sigue asociando la donación de sangre con un estudio de laboratorio y vienen ayunas. Para donar sangre hay que estar bien desayunados, el desayuno que tomamos habitualmente. Tener entre 16 y 65 años de edad, esas son las edades en las que podemos donar. Y por supuesto concurrir con DNI y alguna documentación para constatar identidad. Soy de la filial Lobos de Rosario, vinimos a donar sangre el día de hoy, así que nada. No vengo de familia tripera, así que no te puedo decir que es tener familia tripera, pero gimnasia representa mi vida, es una forma de vivir que hoy elijo y espero poder heredar esta pasión muchas, muchas generaciones más. Me parece una idea increíble, no es para colaborar con el club, sino que el club colabora con la salud del pueblo, porque gimnasia es eso, es pueblo y nada, siempre apoyando las causas sociales que fomenta el club. Yo vengo de familia tripera siempre y muy apasionada mi familia por el club y nada, somos todos sucios desde que nacimos y lo tratamos de mantener a lo largo de toda la vida. Por suerte tengo gente, familia que trabaja acá también en el club, siempre dando todo por el Lobos. Sí, totalmente, es un gesto muy noble, solidario y para demostrar todo el amor que tenemos hacia el club. Bueno, aquella persona que vaya a recibir tu donación va a llevar un poquito de gimnasia en su cuerpo. Ya está, ya lleva gimnasia en la sangre, si no lo tenía ya lo lleva y si lo tenía lo fortalece. Un hincha activo en el club, voy siempre a la cancha, todo lo que esté relacionado siempre con gimnasia, trato de ir. ¡Gracias!